¡Vale, tiro! ¡Vale, tiro! ¡Vale, tiro! ¡Vale, tiro! ¡Vale, tiro! ¡Vale, tiro! ¡Vale, mira! ¡Vale! 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 ¡Corre! Le decía Rogelio que se vengo a buscar bolsos que me pudo enseñar. ¿Querés que te lo llevo? Se lo llevo. ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Jairo! ¡Tómase! ¡Chop! ¡Vención uno! ¡Jairo! ¡Aquí está ahí! ¡Hairo! ¡Hairo! ¡Vamos, Jovi! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baffa la bola, protéxané! ¡Vale, Kairo! ¡Vale, Kairo! ¡Sí, chancho! ¡Vola, vola, vola! ¡Sí, Kairo! ¡Vola, vola, vola! ¡Apollo! 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 ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Vamos, Jairo! ¡Seguilo! 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 ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Seguilo! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Gracias! 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 Chau, chau.